buenas amigos pensen ya listo buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo perdón por no estar estos días es que estado muy ocupado estado donde una nuna mía y no he estado en casa por eso no he hecho vídeo estos días déjenme ver si grabo si estoy grabando ya se me olvidó cómo hace esto a ver lo que ya me acuerdo bienvenidos a un nuevo vídeo de louis777 estamos aquí en minecraft no he adelantado nada por los que ya le he estado en casa entonces pues salgamos en el vídeo anterior arreglamos todo esto creo que se ve mejor pongan en los comentarios si se ve mejor o se ve peor recogemos una maderita dejemos los huevos por ahora no tenemos para hacer torta verdad necesitamos el balde con la hacha la espada y la pala ok necesito aquí la espada la espada otra no no y el hacha ok y aquí la pala y vamos a intentar trabajar mucho entonces cerramos aquí las puertas y aquí están los pollo y aquí están los pollo y aquí están los pollo bueno yo tengo trigo ya tengo trigo ya tengo trigo ya tengo trigo ya tengo trigo continuamos perdón por eso es que estaban haciendo huella las perritas y aquí están los huecitos los huecitos no dejamos los huecitos nuestro primer tirigo ay 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 estoy tan feliz de mí mismo que necesitamos para hacer una torta torta, 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 torta para hacer galletas, no, torta torta, torta ok necesitamos tres cubos de leche azúcar uh mira podemos hacer también pay pero necesitamos azúcar y calabaza calabaza, calabacita bueno sigue la bruga detrás de cámara antes de irme cuando termine el video anterior vi a esa bruga y sigue ahí la bruga que hacemos con la bruga por ahora no voy a hacer nada porque no quiero que me vayas entonces pues vamos ya lo volví a preguntarte pues no si, si traje la azada si traje la azada ok cambiémoslo por la tierra por esta cosa masillas ahora vamos a buscar las semillas para agrandar el huerto un momento ya vamos que número dos paros pero es que he estado aquí muy ocupadito ok un momento ya vuelvo a entrar ya volvimos conseguí un poco de semillas y agrandar el huerto quería hacer eso detrás de cámara para que el video no sea tan largo miren ahí agrande un rato un poquitico el huerto y necesito muchísima tierra muchísima tierra oyeron así que esta parte va a ser de picar tierra y madera esta es una oveja marrón si, es una oveja marrón spil aquí sigo picando madera mucha madera creo que viene picando o talando sigamos talando si me partió volvamos a la casa mi casa está quedando bonita no? no he visto los comentarios así que voy a ver los comentarios de los videos anteriores para ver que hacemos en el tercer piso no lo he ni hecho porque pues no sé si quieren que haga un tercer piso o no así que denle like a este video si quieren que haga un tercer piso si llegamos a los 20 likes hago un tercer piso veamos y llegamos no sé por qué pico tanta piedra pero quiero hacer algo pero para hacer algo necesitamos carbón ¿y dónde voy a conseguir carbón? necesito mucho no voy a picar esa cosa no voy a picar esa cosa mejor lo pico con esto porque no me quiero gastar nada de los martes no te la creo un momento ya volvemos ya volvimos otra vez el bloque ahora le cojamos todo esto se ve mejor no? la parte de minería bajo o no bajo tegué algo en el cofre y no dejé nada esto de aquí lo quiero seguir haciendo de todo así que vamos a arreglar esto en el video anterior creo que fue que dije que íbamos a arreglar esto pero no lo hicimos así que en este video voy a hacerlo déjenme quitar esto quitemos esto y esto quitemos esto esto y esto ok ya se puede subir ahora aquí ya volvemos volvamos estaba ocupado haciendo algo y ya volvimos ok es de noche sumo al piso de arriba y a dormir a dormir a dormir a dormir a dormir ok tengo un mochil así que me voy a hacer unas cuantas dos hachas dos picos necesito dos palas y ya hoy va a ser día de minería espero que este video no dure mucho si no terminamos la minería hoy pues lo hacemos en el siguiente video entonces pienso quitar algo pero no sé no sé qué para hacer este lugar más amplio quitemos esa mini montaña de ahí y tapemos este hueco no me gusta ya se vieron la película de Luca si no se la han visto vayan y véansela vamos a recoger esto ok otro anuncio no me gustan los anuncios ya volvemos ya volvemos este juego anterior se ve que es muy famoso hay muchos videos jugando ese juego si quieren que lo jueguen denle like a este video y suscribanse veamos veamos si en los próximos videos lo puedo jugar esta parte fue cuando se me rompió la pala y fui a hacer otra pero me acordé que tenía una pala en el inventario pero vi esto de trigo así que fui tapé esto con el poquitico de tierra que tenía bueno ya tenía mucha tierra y recogí eso lo volví a plantar y volví a tener mi tierra comité tapar esto para ver si se veía más bonito en realidad no tenía que esperar que el pasto creciera en ese lado o si no se iba a ver muy muy feo así que esperé y seguí tapando y que se me estaba acabando la tierra así que seguí hasta que se me acabara y se me acabó no tenía la pala en la mano así que cogí la pala creo que era esta la que estaba utilizando ok sigamos oh mira aquí hay un hueco voy a taparlo tapemos este lado de aquí la bruja estaba por acá veamos si no me lanzo un hechizo cuando me acerque debería estar aquí voy a hacer esto más recto como de aquí hasta allá hoy es día de minería así que esto es lo que voy a hacer todo el día y si me la pasé haciendo esto casi todo el video que digo casi todo el video llevamos 10 minutos así que ya casi se iba a acabar el video después de este video pienso hacer otro video pero no se bueno sigamos voy a quitar esto y volvemos en un ratito y me quedé con una sorpresa fui a buscar la bruja y no la encontré habrá muerto desapareció no entiendo nada bueno ya volvemos bueno entonces hasta aquí el video de hoy miren quedó así chao chau